El Mundo de Umbral 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 Para la fotografía tenemos dos ejes, como colores principales, que nos ayudarán a reflejar las emociones que siente Susan mediante la historia. En la psicología del color, el azul es usado para demostrar depresión, soledad y miedo. Sin embargo, el verde lo tomamos como un color para reflejar el ambiente y como sería un ambiente surrealista, como puede ser el subconsciente. En primer lugar, tenemos el mundo real, que enseñará colores más vividos y reales. Se buscará colorizar con este look orange-entil que se ha visto en un sinfín de producciones cinematográficas. Mientras tanto, en el subconsciente se colocarán efectos visuales, como por ejemplo, efectos de mist, de desenfoque, de dole exposición y de movimiento, para simbolizar el miedo que el personaje siente en este espacio desconocido. A medida que la historia va avanzando, estos efectos van a ir disminuyendo, ya que el protagonista se va a familiarizar con este nuevo mundo. La música va a desempeñar un rol fundamental porque buscamos brindar al espectador toda una experiencia sensorial. En ese sentido, el diseño sonoro estará compuesto de música principalmente diegética, creada a base de sonidos psicodélicos, neofolk, que aluden a la conexión ancestral que inspira la historia. Además, subliminalmente se hará uso de ondas binaurales para reforzar la magia, ya que se sabe que el sonido, como frecuencia, es un aporte de acceso a nuestra naturaleza espiritual. Y es lo que principalmente nuestra propuesta busca generar, una atmósfera onírica que permita al público conectar consigo mismo, vibrar alto y elevar así su nivel de conciencia, tal cual nuestra protagonista. Esta ha sido una oportunidad, justamente por eso, de transmutar todo lo vivido, este proyecto va mucho más allá de ser solamente ciencia ficción. Sabemos que los sueños son simplemente un manifiesto del subconsciente humano, pero que hay en él y cómo descifrar sus enigmas son solo un par de cuestiones que nos permiten conocernos de forma íntima lo más profundo de nuestro ser nos puede mostrar deseos reprimidos. Susana logra, con mucha osadía, abrir puertas en este mundo y se dispone a enfrentar con éxito las adversidades que trae consigo los caminos que toma al ingresar en cada una de ellas, metafóricamente hablando, claro. Así como ella, nosotros, en algún punto de nuestras vidas, emprendemos un viaje a lo desconocido que nos permite comenzar a construir nuestro propio autoconcepto, lo que se conoce como despertar espiritual. Las llaves para abrir estas puertas son las decisiones que tomamos, inevitablemente y como consecuencia nos enfrentamos a nuestros traumas en lo cotidiano, no solo al sumergirnos en nuestro mundo interior. Ahora bien, a pesar de nuestros miedos, siempre logramos salir invictos y con mucha satisfacción encontramos nuestro propósito. En Umbral, la audiencia se sumerge en un universo a través de múltiples plataformas transmedia. La serie introduce a Susan, quien explora su realidad tanto en plano físico como en astral. Susan utiliza una plataforma llamada Reddit, que es conocida por su falta de censura y discusiones sobre temas pocos convencionales. Aquí, Susan comparte sus experiencias y dudas. Esta interacción no solo ayuda a Susan a encontrar respuestas, sino que también la conecta con una comunidad de personas que han experimentado situaciones similares a ella, crucial para su evolución personal. Una vez concluida la serie, la siguiente parada sería el cómic. Nos da un poco más de contexto abordando los sucesos años antes de los eventos presentados. Continuando con nuestro cómic, Crónicas del Umbral, es el enganche que tenemos con nuestro público en general, ya que esta misma cuenta a detalle los inicios del ingreso al subconsciente. De esta manera, nuestro público podrá comprender el contexto de la serie y, asimismo, entender cómo se siente nuestro personaje principal, quien es Susan, y que desconoce del pasado de su familia y todos aquellos secretos que le han guardado hasta el día de hoy. Pero la única forma de saberlo es encontrándolo en nuestro cómic. Finalmente, en nuestro podcast, no tocaremos más la historia como idea principal, sino más bien los diversos temas que coexisten en este universo, como despertar espiritual, viajes astrales, registros akashicos, entre otros. Como host, contamos con la presencia de un estudiante de filosofía clásica y metafísica, y en cada episodio se desarrollará un tema distinto de la mano de destacados expertos. Por las redes sociales, además, escucharemos opiniones, compartiremos experiencias similares y construiremos un vínculo como comunidad. La serie será enviada a festivales como Festival de Cine de Lima, PUC, que es realizado por la Universidad Católica, también tenemos el Lima Web Fest, y Serializados Fest, que es un festival internacional. Netamente, para poder conectar con profesionales de la industria y poder competir en diversas categorías. Promovemos la serie desde redes sociales, así como la plataforma de Reddit. De esta manera, nuestro público podrá introducirse poco a poco a nuestro proyecto, Cabe mencionar que el cómic estará en venta de manera digital. De esta manera, también podemos recuperar lo invertido en el proyecto. En Instagram, se creará la página principal. Aquí habrá interacción con el público, y se anunciarán los invitados que tendremos de forma previa. El presupuesto total del proyecto ronda entre los 9.000 a 10.000 soles. Sin embargo, gracias al financiamiento de Cinema Rental, quienes nos brindarán equipos de grabación para llevar a cabo la serie, así como la cámara y luces, nuestro presupuesto actual sería entre 6.000 a 7.000 soles. Mediante el personaje de Susan, se extrapolan experiencias por las cuales yo he vivido en cuanto a tener sueños lúcidos. A su edad no comprendía en magnitud la relevancia de su significado. Incluso que cuando yo era más pequeña, se me era demasiado difícil y complicado tener que hablar acerca de esto. Porque en primer lugar, no se daban las palabras claras, ya que estos sueños se sentían tan reales, pero tan reales, que al momento de expresarlos, era difícil. Ahí radica su importancia. Por ello, buscamos con la historia crear conciencia a partir de esto, y que cualquiera que se sienta identificado con el proyecto en general, pueda empezar su primer viaje hacia el autoconocimiento. Y gracias a esto, hacia la vida misma.